Música Música Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo tan año en año Y es que el amor viene y se va Como la colondrina, hay que darle bebé y ver y amar En cada esquina, en cada esquina Música Yo ya no pienso más ni nada Yo estoy queriendo todo Yo soy feliz y seré Pasar ese día que Yo ya no sienta lo que siento hoy Que pasará ese día que Que no te dé lo que hoy te doy Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo tan año en año Y es que el amor viene y se va Como la colondrina Hay que darle bebé y ver y amar En cada esquina No, 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 no Gracias.